Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, mi amada familia? ¿Cómo está este día? Qué bendición, ¿verdad? Poder estar acá reunidos con un corazón dispuesto Mire, tener un corazón dispuesto para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida Es una bendición Sintámonos alegres, sintámonos contentos cuando tenemos la disposición de poder buscar su palabra Porque a eso venimos a este lugar A buscar esa palabra que Dios nos quiere regalar Y siempre que nosotros dispongamos nuestro corazón, siempre Dios hablará nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Cuando todo parece perdido Cuando todo parece perdido, la fe provoca milagros Cuando todo parece perdido, tener fe, mantenerse firme en la fe, provoca milagros Hay momentos donde la situación, donde el problema se vuelve insostenible A tal punto que nosotros imaginamos o pensamos de que todo está perdido Hay momentos donde la situación se pone tanto en contra Que perdemos la esperanza de que algo bueno puede salir de todo eso Y es que nosotros muchas veces nos dejamos guiar solo por lo que estamos viendo Y de hecho así es, ¿verdad? Nosotros nos dejamos guiar por lo que estamos viendo Y al notar de que todo está en contra Al notar que todo se pone difícil Al notar que es una montaña gigantesca la que tenemos que atravesar Y no nos vemos capaces de Entonces perdemos de alguna manera la calma Perdemos de alguna manera la esperanza Y la confianza se nos viene abajo Y es ese momento donde creemos de que todo está perdido Pero recordemos una cosa La última palabra siempre la tiene el Señor Y nuestra confianza en Dios es clave Para poder ver milagros en nuestra vida Puede ser que en este momento estés atravesando un problema Donde pareciera de que todo está perdido Que ya no hay nada que hacer Todo mundo te dice Ya está, olvídate de eso Cambia, pasa la hoja Porque esta situación no va a cambiar Hazte cuenta ya y hazte la idea de que esta situación nunca va a mejorar Y hay palabras como esa que abonan a nuestra frustración Que abonan a nuestro desánimo Que abonan a nuestra tristeza De saber de que estamos enfrentando algo que En algún momento se convirtió en imposible Y cuando todo parece perdido Es ahí donde tenemos que recordar Que la mejor arma del Hijo de Dios Que la mejor arma de la Hija de Dios Es la fe Puede que hoy te encuentres frente a un panorama desolador Puede hacer que todos los que están a tu alrededor No crean que algo bueno vaya a pasar Es más, es muy probable que gente cercana a ti Te haya dicho palabras que también te desanimaron Porque ven que la situación es imposible Ven que la situación ya no hay nada que hacer Y entonces de alguna manera por tratar de consolarte Te dicen no te preocupes Si esto no va a funcionar Si esto no va a salir Si aquí nada va a pasar No te preocupes, ¿verdad? Hay que entender de que A veces Dios lo quiere así Pero hay momentos donde Dios quiere Que mantengas la fe A pesar de ver casi todo perdido A pesar de ver todo en contra A pesar de los comentarios de las personas a tu alrededor A pesar aún del punto de vista de gente cercana a ti Porque a veces pareciera que le creemos más A la gente cercana a nosotros Que a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Si bien es cierto Muchos te pueden querer Porque la gente tampoco viene a decirte cosas Porque no te quieren La gente que te aprecia trata de animarte Aún en el peor momento Y muchas veces esas palabras de ánimo Que quieren darte Van guiadas en el sentido de consolarte Porque no hay nada que hacer frente a esa situación Pero déjame decirte algo Puedes tener todo en contra Pero aún así puedes ver el milagro de Dios ¿Cuántas veces hemos visto el milagro de Dios Cuando pensábamos que todo estaba perdido? ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios Cuando imaginábamos que ya no había nada que hacer? Nuestra confianza en Dios es poderosa Tener la fe suficiente en medio de toda la tormenta En medio de toda la adversidad Mantenerte firme de pie A pesar de los vientos en contra A pesar de que las olas se levanten alta Mantenerte firme Es una muestra de que le crees a Dios Más que a cualquier otra cosa Repito Quizá hoy entre nosotros Hay personas que se sienten así De hecho quizás una de las razones Por la que estás viendo este mensaje Este video Es porque estás pasando una situación similar Has estado clamando por algo Y hasta el momento no ha habido respuesta Tienes un problema Y lejos de solucionarse Se ha vuelto insostenible Has llegado a la conclusión en tu mente De que quizá a lo mejor todo está perdido Tal vez todavía no lo has pronunciado con tu boca Pero algo dentro de ti te dice No, todo está perdido Pero aún así Te has mantenido firme Has buscado del Señor Porque te rehusas A creer de que todo está perdido Y eso es parte de la fe Rehusarme a creer de que todo está perdido Cuando sé que de mi lado Tengo a un Dios todopoderoso Rehusarme a aceptar de que todo está perdido Cuando Dios me ha dicho que si yo creo Veré su gloria La historia de Lázaro Aquel hombre muy amigo de Jesús Quien tenía dos hermanas Una llamada María Otra llamada Marta Por alguna razón Los tres eran amigos Cercanos de Jesús Jesús los apreciaba De una manera especial Lázaro se encontraba enfermo Y la enfermedad que tenía Era grave Una de las hermanas de Lázaro Le envía una carta al Señor A nuestro Señor Jesús Diciendo de que Lázaro Se encuentre enfermo Que venga Y lo pueda sanar Jesús está haciendo Parte de la obra Que ha venido a hacer Está Predicando Está sanando Está enseñando Está capacitando a sus discípulos Y no Accede en el momento De leer la carta A ir Hacia donde Lázaro Pero días después Jesús decide ir Cuando Jesús va llegando A la casa de Lázaro Una de las hermanas Sale a Encontrarlo Y le dice Señor Si tú hubieras estado aquí Lázaro No habría muerto Le está expresando De que confiaba De que si él llegaba a tiempo Un milagro sucedería Jesús se siente triste Porque hay mucha gente Que está llorando Hay mucha gente Que está lamentando La muerte De aquel hombre Llamado Lázaro Y Jesús Se conmueve también Al saber Podemos verlo Desde dos puntos Una Saber de que su Amigo Querido Lázaro Había muerto Y eso provoca en él Llorar Porque dice la Biblia Que Jesús lloró Podemos interpretarlo También que a lo mejor También estaba llorando Porque había mucha gente Que daba todo por perdido Sin darse cuenta Que él tenía La última palabra Jesús decide ir Al sepulcro Donde Habían sepultado A Lázaro Y ocurre Esta historia Esta historia Que hoy quiero leer Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 38 Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 38 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Dice la palabra del Señor Jesús Profundamente conmovido Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Dijo Jesús Oiga lo que dijo Jesús Quitado de la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Y es de ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo Oiga No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Oiga No te he dicho Que si crees Verás La gloria de Dios Y todos conocemos Lo que sigue de la historia ¿No? Pero vemos Un panorama O vemos una escena Donde hay un problema En el que podemos decir De que ya todo está perdido Porque esta persona Ha muerto Ya no hay nada que hacer Porque la mayoría de gente Dicen No es que la muerte es el fin Y ahí ya no hay nada más que hacer Muy bien Aquí había una escena Donde aparentemente Ya no había nada más que hacer Pero aún así El Señor Decide ir al sepulcro Les pide que quiten la piedra Que cubría la cueva Y en ese momento Marta se da cuenta De que De que aquí no había nada más que hacer Por eso Marta le dice Señor Ya es de cuatro días Es decir Hace cuatro días ¿Verdad? Que está este problema Hace cuatro días Que murió Ya no hay nada que hacer Ya fue hace mucho tiempo Todo está perdido De hecho Ya hiere Huele mal Ya se está descomponiendo Ya son cuatro días Que pasaron Desde que lo sepultamos Pero Jesús le dice A Marta Quien estaba dando Todo por perdido Le dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Oiga No te he dicho Que si crees Verás La gloria de Dios Estaba todo perdido No había nada más que hacer Ellos tenían que resignarse Ya a la muerte De Lázaro Pero Jesús Quería mostrar De que todavía Hay algo más Que cuando todo Parece perdido Él puede aparecer Y a través de la fe Y a través de la fe Obrar el milagro Que se necesita Por eso Jesús le dice A Marta No te he dicho Que si crees Creer Es decir Confiar Es decir Tener fe Es decir Tener la certeza La seguridad De que algo puede ocurrir Aun cuando nosotros Demos todo por perdido Jesús puede aparecer En nuestra vida Y obrar el milagro Que necesitamos Y por esa razón Yo le digo Manténgase firme En su fe Porque aunque todo Este perdido La fe Obra milagros Creer Tal vez los problemas Nos pueden robar Todo lo que tenemos Tal vez los problemas Pueden amenazar Todo lo que tenemos Pero hay algo Que los problemas No nos tienen que quitar No nos tienen que robar Y esa es la fe Tener fe En el momento Aún más difícil De nuestra vida Y el tener fe En el momento Más difícil De nuestra vida Nos permitirá Ver la gloria De Dios Dios examina Tu fe En medio del problema O en medio De la dificultad Que estás atravesando Él examina Tu fe Y nota que A pesar de todo A pesar que Todos a tu alrededor Dan por perdido Todo Tú sigues confiando De que Dios Algo puede hacer Y cuando Dios Observa esa fe No le queda más Nada que Respaldar esa fe Honrar esa fe Y es ahí Cuando Dios Por medio de la fe Que tú tienes Le abrimos un camino Para que venga Y obre el milagro Que estamos necesitando Porque donde hay fe El milagro Es posible A pesar de que todo Parezca perdido La pregunta es ¿Por qué Estás dando todo Por perdido? ¿Por qué no tienes fe Aún en medio Del panorama Más desalentador? Mantén tu fe firme Confía en lo que Dios puede hacer Y disfruta Del respaldo Que Dios dará A la fe Que hay en tu vida Porque no oramos En esta hora Padre En esta hora Venimos delante De ti Señor Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos da De poder leer Tu palabra Y aprender De ella Señor Gracias Dios mío Por cada palabra Que nos regalas Por las veces Señor Que nos hablas Directamente Al corazón Como hemos sentido En este día Señor Que tú estás hablando Directamente A nuestra vida Te damos gracias Por esa palabra Señor Te damos gracias Dios mío Y al mismo tiempo Te pedimos perdón Por dar todo Por perdido Te pedimos perdón Por creer Que ya nada Se puede hacer Te pedimos perdón Señor Por no tener la fe Que quizá Tú quieres Que nosotros tengamos Te pido Que nos ayudes Dios mío Ayúdanos a tener Esa fe inquebrantable Esa fe firme Esa fe que nos lleve A creer Y al mismo tiempo Ver Señor Milagros En nuestra vida Sabemos Dios mío Que la fe Que tengamos en ti Nos hará ver milagros Y por eso Te pedimos Que aumentes Nuestra fe Ayúdanos a creer Señor Quita de nuestra mente Aleja las palabras De nuestros oídos Aquellas que Lejos de animarnos Nos desaniman Señor Y por favor Padre Permítenos que podamos Centrarnos en ti En verte a ti Señor Y no ver al problema Dios mío En el nombre de Jesús Hoy quiero orar Por cada una de las personas Que están atravesando Una dificultad Que están atravesando Un problema Que están atravesando Señor Situaciones difíciles En su vida Que pareciera Que todo está perdido Oro Dios mío Para que en medio De toda esa escena En medio De todo ese panorama Seas tú dándoles La fe La confianza Señor Para poder creer De que tú puedes hacer Un milagro Aun cuando todo mundo De todo por perdido Dios mío Por favor Sorprende La vida de aquellos Que al parecer Señor Tienen todo en contra Manifiestate en su caso Manifiestate en su situación Manifiestate en su problema Y obra a su favor Te lo pido En el nombre de Jesús Que aquella persona Que ha estado clamando Señor Por sus finanzas Para que sus finanzas Mejoren Yo oro Dios mío Para que tú puedas Conceder esa petición Y puedas obrar En esas finanzas Proveer aquel Que está necesitando Provisión Señor Oro por aquella persona Que ha estado enferma Los últimos días Dios mío Para que pueda creer En esta obra Que tú lo puedes sanar Y yo te pido Dios mío Que tú honres esa fe Y puedas sanar esa vida Te lo pido En el nombre de Jesús Oro por aquellos matrimonios Que decían Que todo estaba perdido Que ya no había Nada que hacer Oro para que tú Señor Los puedas restaurar Y los puedas levantar Para que tú Señor Pongas en el corazón De cada uno de los miembros De esa pareja Señor El sentir de intentarlo Nuevamente Señor Pero poniéndote a ti Como primer lugar Oro Dios mío Por esas familias Que han estado teniendo Conflictos Problemas Para que tú Tú los puedas resolver Honra la fe Para que en cada uno de los miembros Para que en cada hogar Y cada familia Siempre haya provisión Siempre haya salud Sabiduría Fortaleza Y que siempre gobierne tu paz En cada hogar y familia Acá representada Te lo pido En el nombre de Cristo Jesús Y los pongo En tus manos Señor Y todo lo que te he pedido En esta hora Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Aunque todo parezca perdido Tenga fe Fe en lo que Dios puede hacer Porque la fe Que usted tenga Le permitirá Ver milagros en su vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador Y en el retrouveo ¿Por qué? El futuro